bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy me ve milo si estamos en high pixel algo así se llama este servidor porque no te digan nada a mi papi pero miren si yo apretó acá ahí arriba que dice youtube soy milo le robé el rango a mi papá que tiene rango youtuber y viene acá entonces todos me saludan y me dicen hey i hope you fun o algo así porque no sé hablar muy bien inglés y entonces yo soy el fan de ellos porque soy youtuber no me conocen pero de todas formas mira como por ejemplo este que viene ahí me miran no y todo eso también hay un youtuber por acá que se llama techno blade que siempre está acá farmeando subs ahí está mira se queda ahí un rato largo y vienen todos y se escriben a su canal obviamente y bueno y estamos acá voy a jugar partidas y y todo eso no así que bueno que hay alguien allá arriba y eso que quita y el h auxilio quién es ayuda quién es ayuda no somos y lo que haces aquí milo pero yo puedo hablar padre milo donde estaba en milo yo soy de milo no tú eres vino ahí dice soy vino poste leer yo no pero tengo el rango youtuber de mi papá niño rata estúpido no no llora no llora no llora no llora pero que no no puedo bajar que lo que haces ahí señor señor vino no sé como llegaste aquí por favor bájame pero que tenés en la espalda te hiciste caca como vos 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 a ver aaaah vos vos si que asco niño rato como te vas a hacer de esa forma niño rato rata Pues, pues, pues no puedo bajar Pues como quieres que haga caca Pero salta aquí, estúpido Ah, pues, pues es verdad Ahí está, ¿ves? Ahora tiene que venir por acá Gracias, señor Vilo, padre de Bebé Vilo Pero si, yo soy, soy, soy ¡Oh! ¡No te caigas! No, no, no No te haces a caer Vení, vení por acá, vení, acá Acá ¿Pero cómo? Pero si, estamos ¿Has visto ese super salto? Pero si podés volar, si sos MVP, no sé qué Podés volar Oh, pues, a ver ¿Pero qué? Pero apretado, vese la barra Oh, Dios mío, pero qué noob que sos No, ¿qué, qué? No, no, acá no hay que pegar a nadie ¿Pero qué está diciendo? Pues le pego ahora, le pego ahora, le pego, le pego ¡Oh, he ganado! No, no, no ganaste He ganado, Bebé Vilo Ahora, agarra a Kit, agarra a Kit ¿Qué Kit? ¿Qué es un Kit? No sé lo que tienes en la mano ¿Pero qué? ¿Qué rata? Oh, mira Mira lo que tengo en la mano, compañero Sí Toma, te lo regalo No, no, no Pero agárralo tú Con eso tienes que matar a la gente Tengo bloquecitos Hagámanos nuestra casa, Bebé Vilo No, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Pues nuestra casa No No, no, no es para... Esto no es una construcción Tenemos que matar a la gente No, ¿por qué matar? Yo no quiero matar a nadie Sí, pero... Pues me he quedado sin bloque Pero me estás haciendo las cosas más difíciles Toma, toma, toma Ponete esto Ponete esto, no A ver A ver, ahí está Toma, ponete esto Me pongo esto Toma esta espada ¿Pero y esto qué es? Un casco Un casco ¿Pero dónde me pongo esto? En la cabeza Niño rata En la cabeza de arriba Estúpido Ahí está Muy bien No veo No, no, no No veo nada No, no, no ¡No, no, no! ¿Pero qué haces? ¿Me das? No veo nada Pero que me has dejado solo Y ahora... Tu casco Por tu casco no veía nada ¿Y ahora qué hago con esta gente? Me van a matar Estos me matan Sale aquí, tú Lo maté Lo maté Pero me están por matar Pues cuidado con la carrera ¡Ay! Dios Pero qué nivel, Maribel Pero cómo... Ey, porque acá está explotado todo Aquí está explotado Sí Pero cómo haces para mirarme Pues porque soy un ángel ¿Qué? No, no sos un ángel Es que te moriste A ver si le puedo matar a estos ¡No! ¡Qué bien! ¡No! Me ha caído ¿Dónde estás? No sé Acá, acá, acá Acá te veo Quédate parado Hola 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 Ahora somos ángeles Somos fantasmas Ah, pues sí Vamos a asustar a la gente Sí Vamos, vamos Acá, ahora No, no le hace nada Mira, mira Se ha asustado Se ha asustado Sí, sí, sí Ahí se fue corriendo Porque somos... ¡Me caí otra vez! ¡No! No te podés morir Siendo fantasma Ah, pues es verdad Oh, viste Ahí me saludó uno Hello YouTube Dice ahí ¿Viste? Oh Empezó otra partida Voy a pegar ¿Dónde está la gente? Pero que no No tenés que pegar Pero que no Pegamos, pegamos Pero que no tenés que pegar ahí Estúpido Dale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Señor Miro Padre de Bebé Milo Vamos, vamos, vamos Pero yo no soy el padre Pero yo soy... Soy... Soy Bebé Milo Dale, dale, me pego Ayúdame, señor Milo Mirá, está Messi Está Messi ¿Dónde? Hola, Messi Acá, 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 acá Mirá Messi ¿Dónde? Soy tu fan Soy tu... Tu fans ¿Dónde está Messi? ¡Ah, pues de verdad! Messi, soy tu fan Acá, 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 mirá Ahí está ¿Qué? ¿Otra vez? No, ¿pero qué? Pero no seas rata Pues así se juega esto El walkie lo juega así ¿Qué walkie? Si no sos walkie ¿Qué estás diciendo? Vos te sentís walkie Pero no sos walkie Que uses la cuenta de él No significa que seas un pro Como el tío walkie Pero... El tío walkie El tío walkie Es... 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 Yo soy su fanático Y yo lo admiro A vos no Porque tenés olor a caca ¡Qué asco! Mirate el pantalón Pero qué asco Me da mucho asco Salí ¡Me miro! ¡No me dejes! ¡Todo tengo miedo! Tomá, tomá Lavate con eso Tomá, ahí está Lavate Ahí está Muchísimas gracias Sí, limpiaste un poco Por permiso Uy, te quedaste encerrado No te vas a ahogar, eh No te ahogues ¡Uf! ¡No! ¡Sácame el agua, por favor! De mi casa ¿Pero cómo crees que te la saque? Tú, pero... ¡Sácame el agua! ¡Pero pará! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No, eso no! ¡Uf! ¡No, no, 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 guarda! ¡Uf! ¡Te salvé, te salvé! ¡No! 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 Vení, 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 vení No, no tengo agua ¡Pará, pará! ¡Te tiro esto! ¡Te tiro esto! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sálvate, sálvate! ¡Apágate! ¡No, chao, compañero! ¡No! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡No te vas a morir! ¡Vení, vení, vení! ¡Señor, vino! ¡Me ha traicionado! ¡No! ¡No te mueras, no! ¡Yo te quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero por qué por... ¡Vete! ¡No, ve! ¡Ve! ¡Enojacionado contigo! ¡Vete! ¡Pero por qué! ¡Por qué no quieres ser mi amigo y no quieres construir la casa! ¡Pero esa casa es horrible! ¿Me puedo meter? ¡No digas eso! ¿Me puedo meter? ¡No! ¡Ve con tu tío Walkie! ¡Yo te quiero! ¡Oh! ¡Aquí tengo un horno! ¡O lo que sea esto! ¡Sos re malo vos! ¡Yo le voy a decir a mi tío Walkie! ¡No me salí! ¡No me toques más! ¡Salí, andate! ¡Basta! ¡No te quiero ver más! ¡No! ¡Chao! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Salí! ¡Hay un Silverfish ahí! ¡Mira! ¡Sí, mira! ¡Lo voy a matar! ¡Pero cómo sabés! ¡¿Cómo sabés que se llaman Silverfish? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi casa está lleno de eso ¿Y no lo matás? ¡Ah! ¡Vos comés eso! ¡Silverfish! ¡Viene gente! ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Viene a mi casa! ¡Viene a mi casa! ¡Tu casa nos va a proteger! ¡Viene a mi casa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está! ¡No nos ven! ¡No nos ven! ¡No nos ven! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Shh! ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡Diñarrate! ¡Tapa! ¡Cierra la puerta! ¡Los he tapado! ¿Ves? ¡No saben que estamos acá! ¡Bemecito! ¡Mira! ¡Sí! ¡Están ahí! ¡No! ¡Que nos matan, niño rata! ¡Es tópido! ¡Pero que cierren la puerta! ¡Pero que me matan! ¡No! ¡No! ¡Pero que me... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay gente mala de vida a pegar? Porque estamos en un Skyward y en los Skyward... ¿En los qué? ¡Oh! ¡No! ¡No juego nunca más con vos! ¡Corto pincho! ¡No juego nunca más! ¡No quiero ser más tu amigo! ¡Señor mío! ¡Por favor! ¡No me diga esto! ¡Sí! ¡No! ¡No voy a ser más tu amigo! ¡Salí! ¿Dónde estás? Pero... Pero sí... Pero... ¿Qué? No sé... ¿Pero cómo no sabés? ¿No sabés ni dónde estás? ¡No! ¡Sigo mío! ¡Me he perdido! No voy a ser... No voy a ser más tu amigo Ya me decidí... Voy a llamar a otros para grabar porque vos... La verdad... De hecho... Ni siquiera te llamé Vos estabas allá arriba y te agregaste mi video porque me querés chupar subs Así que... ¡Mejor! Sí... Sí... Pero... Señor Miro no sea así de malo conmigo Bebé Milo me quiere Pero que yo no soy... Soy... Pero que yo soy Bebé Milo ¿Qué estás diciendo? Que tenga el nombre de Soy Milo no significa que sea... ¡No! 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 Gracias.